¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo este maquillaje en tonos amarillos y un poco de naranjas así que si quieres ver cómo realicé este maquillaje por favor siéntate y sigue viendo este video ok pues voy a comenzar con este maquillaje como pueden ver yo ya tengo puesta una prebase, una sombra vainilla y ya me puse estas cintas aquí en las orillas de mis ojos para hacer este maquillaje más limpio en la zona de aquí de la orilla voy a empezar tomando un pincel para difuminar y voy a estar tomando este voy a tomar este tono de aquí que es un tono naranjita pero con un subtono café y este va a ser nuestro tono de transición así que lo voy a posicionar aquí para que me vean bien lo voy a posicionar aquí arribita de la cuenca de mi ojo agarre súper súper poquito pero con ese poquito tuve voy a tomar un poquitito más para que así ustedes lo puedan notar pero recuerden que el tono de transición debe de ser un tono bajito lo mismo voy a hacer en este lado de aquí se me oye la voz un poquito ronca no sé si me vaya a volver a enfermar ojalá y no pero siento que si me voy a volver a enfermar ya que tengo esto bien bien posicionado este tono de transición ahí lo pueden ver los voy a acercar un poquitito más para que puedan alcanzar a ver esto ahí está bien ya que tengo esto posicionado voy a estar tomando un pincel biselado y voy a estar ocupando este tono de aquí que es un tono café para dar un poquito de profundidad a esta parte de aquí lo voy a posicionar aquí en la orillita de mi ojo como tengo la cinta no me importa hacer no me importa que se manche porque así no se me va a manchar la parte de mi piel y con lo que me sobró voy a dar profundidad aquí en la cuenca de mi ojo como pueden ver ahí ya se marcó un poco más la cuenca nada más la quiero medio marcadita no la quiero tan tan potente voy a regresar a mi tono de transición y voy a difuminar esto muy muy bien para que se vea bastante limpio y también no se pierda mucho este tono de transición ya que tengo de mis dos ojos esto bien marcado voy a tomar un pincel chiquito un pincel plano este es de lengua de gato pero muy muy pequeño y voy a estar tomando este tono amarillo de aquí esta es de la paleta de root y voy a estar tomando como les digo este tono amarillito de aquí y este lo voy a colocar en toda la almendra de mi ojo no le estoy ayudando con nada no estoy poniendo corrector no estoy poniendo fijador ni nada por el estilo a esta sombra y quiero que vean que es una sombra muy muy bonita pigmenta muy bonito puedes ir poniendo más tono amarillo si así lo deseas ya que la posicioné y llegué hasta el tono café de nueva cuenta voy a tomar el pincel biselado y ya sin nada de producto ya con el que tiene voy a difuminar aquí las orillitas para que no se vea tan tan marcado pero no difuminen mucho porque ahorita voy a poner otra sombra ya así ya nada más así como la tengo voy a estar ocupando una sombra dorada esta de aquí la voy a poner ahorita se las voy a mostrar les voy a hacer swatch de las dos tonalidades de amarillo tanto la mate como la la que ahorita vamos a poner vean esta es la que vamos a poner ahorita y esta fue la que pusimos en la almendra de nuestro ojo voy a tomarla con el mismo el mismo pincel ya que pues no va a cambiar de tono solo de textura de la sombra ya que la tengo aquí así la voy a poner de la parte del medio de mi ojo hacia la la sombra café ahí voy a parar aquí lo voy a hacer con ustedes me voy a acercar un poquitito más para que ustedes lo alcancen a ver aquí me voy a acercar y vean nada más aquí la voy a poner hacia el tono café y vean que le da otro terminado a la sombra voy a hacer lo mismo en mi otro ojo si ustedes desean pueden ocupar también su dedo y se va a intensificar un poco más esto lo pueden poner aquí con su dedito y ya con la con el pincel nada más llegar a las orillas de esta de esta sombra voy a volver a tomar el tono perdón la brocha biselada y un poco del tono café para difuminar esto muy muy bien y que este tono café se vea bastante limpio ok déjenme mover tantito la cámara porque se me movió ya que terminé esta parte de aquí de mi de mis ojos voy a retirar esta cinta y voy a tomar un lápiz para ceja pero que esté algo gordito y voy a tomar la sombra café y esta la voy a poner debajo de la línea de agua pegadito pegadito a mis pestañas ya que lo tengo así en los dos ojos voy a tomar un pincel más más chiquito un pincel para cejas y voy a tomar el tono naranja que pusimos como tono de transición y este lo voy a posicionar debajo de este tono café y voy a tratar de difuminar estos dos tonos con el mismo pincel ya que tengo de los dos ojos vean que si se ve ahí la diferencia de tonos voy a estar ocupando un un pincel en forma de lápiz y voy a estar ocupando estas sombritas de aquí que es una sombrita bastante clarita esta la voy a tomar con este pincel y este va a ser nuestro tono para iluminar esta parte de aquí de nuestro lagrimal para darle un poco de luz vean que así se ve muy muy padre voy a delinear mi ojo a poner máscara y pestañas terminar el resto de mi maquillaje y ahorita regreso y bueno hasta aquí terminó el video del día de hoy espero te haya gustado es un maquillaje súper fácil súper rápido muy sencillo de hacer pero la verdad es que se ve un maquillaje bastante complicadito así que pues si te gustó este video no olvides darle manita arriba suscribirte prender la campanita de las notificaciones para que así youtube te avise cuando suba video nuevo ponerme en los comentarios que otra clase de videos quieres ver y seguirme en mi instagram que te lo dejo en la cajita de información y pues sin más que decir nosotros nos seguiremos viendo en un próximo video bye bye